Buenos días. Vamos a utilizar el principio de la tangente de un ángulo, para establecer un método para dibujar, con regular exactitud. El ángulo que nos permita construir polígonos regulares. La idea es poder construir los lados de un triángulo rectángulo, de tal manera que uno de sus ángulos sea el ángulo en el que se debe dividir la circunferencia para obtener polígonos regulares. En el lado izquierdo tenemos los lados del polígono. A continuación dividimos los 360 grados de la circunferencia entre los lados del polígono que deseamos dibujar. Luego vamos a determinar la tangente de ese ángulo. No obstante, Excel solamente usa ángulos dados en radianes por defecto. Lo que podemos hacer es convertir nuestro ángulo en radianes y luego determinamos la tangente de ese ángulo. La socha va a permitir quePorque si te da un ozadón en radianes No obstante, el ángulo en radianes Lo que podemos hacer es ver con el ángulo en radianes y luego a la izquierdo. Lo que podemos hacer es ver con el ángulo en radianes y luego lo que podemos hacer con la segunda parte de ese de ese ángulo en radianes y luego con la parte de ese ángulo. Lo que procede a hacer es tener la función tangente y como argumento. Tenemos la función radianes que convierte nuestro ángulo dado en grados hexagesimales. Como necesitamos dibujar la base y la altura de un triángulo rectángulo, vamos a tener una lista de base, que sean fácilmente representables en una tira de papel de cuaderno, por ejemplo. Vamos a obtener las alturas resolviendo la ecuación que dice que la altura dividida entre la base es igual a la tangente de un ángulo. Como conocemos la base y la tangente del ángulo, pero desconocemos la altura. Resolveremos la altura necesaria haciendo la operación de multiplicar la base por la tangente del ángulo para que la operación sea realizada coherentemente por Excel, para todos. Las bases dadas usando la tangente del ángulo que se analiza, debe marcarse como inamovible la columna D, donde están las tangentes y como inamovible la fila 4, donde están las bases. Esto lo hacemos con el símbolo de dólar. Gracias por ver el video. La tangente de un ángulo en radianes es igual a la tangente de su correspondiente ángulo dado en grados hexagesimales. Ajustaremos el ancho de las celdas para que nos dé el valor más cercano hasta las décimas. Podemos usar la opción de ajustar la precisión del número. Gracias.